El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo informa a los interesados la propuesta de cursos cortos de rápida salida laboral cuyas inscripciones se encuentran abiertas todo el año. Masajista profesional, estética corporal, cosmetología y peluquería con clases teórico prácticas de nueve meses con materiales incluidos, maquillaje profesional seis meses, podología, manicuría y belleza de manos y pies cuatro meses en tanto el curso de depilación es de dos meses de duración. Cabe destacar que todos los cursos son de cupos muy limitados por lo que al completarse el mismo se cierra la inscripción y se abre una nueva con días y horarios que se adaptan a las necesidades de los interesados. El centro ubicado en Misiones 1470 es sede de la Asociación Argentina de Masajistas. Cuenta con profesionales idóneos de gran trayectoria en el medio que dictan los cursos en aulas climatizadas totalmente equipadas con tecnología de última generación que se aplica en los principales centros de estética.